¿Qué es la estrategia de flora y fauna silvestre? Los convenios de cooperación interinstitucional que nos han permitido recepcionar 876 individuos que han sido puestos a disposición de la corporación, los cuales han sido atendidos, valorados y dispuestos post incautación por parte del personal de Cormacarena y de Bioparque Los Jocarros con quienes tenemos el convenio para el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Igualmente, adquirimos equipos destinados a la contención, transporte y manejo adecuado de los animales silvestres, lo que nos ha permitido adelantar operativos de control y vigilancia a lo largo y ancho del departamento, incautando 37 especímenes que han sido atendidos y valorados. Capacitamos y actualizamos 1.290 agentes encargados del control y prevención del tráfico ilegal de especies silvestres en el departamento del Meta, en temas tales como biodiversidad, proceso sancionatorio ambiental, manejo y prevención del accidente ofídico, control y vigilancia a los establecimientos comerciales donde suponemos hay expendio de flora y fauna. Con ellos, hemos forjado un gran capital humano que nos permite adelantar los operativos de control y vigilancia en los diferentes establecimientos, lo que nos llevó a la implementación de la estrategia Restaurantes Libres de Carne de Monte y Ovo y Marisca, mediante la cual vinculamos 52 restaurantes del municipio de Puerto Gaitán que hoy decimos están libres de la venta y comercialización de carne y monte en el departamento del Meta. Presentamos ante el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora del Meta la estrategia Conéctate con la Biodiversidad, que nos va a permitir implementar acciones destinadas al control de la caza ilegal y la deforestación en el departamento del Meta. Igualmente avanzamos en la implementación de la gobernanza forestal en Colombia, con la creación de un grupo de profesionales de Cormacarena de alto nivel que adelantaron actividades contra la deforestación y la legalización de la cadena forestal en el departamento del Meta. ¡Gracias!